Televidentes del canal JM Televisión, luego de la denuncia que hicieron la comunidad del megacolegio Nelson Mandela, referente a que está solo cuando no tiene seguridad, abordamos ahora aquí en un evento al señor Secretario de Educación Municipal y al respecto, ¿qué nos da como buena noticia, señor Secretario? Nosotros ya veníamos adelantando el proceso de contratación de lo que es la vigilancia, precisamente en el día de ayer ya se hizo la adjudicación de este servicio y estamos ya disponiendo el servicio también en todas y cada una de las instituciones educativas. Inicialmente habíamos hecho una operación de una mínima cuantía para darle seguridad a los colegios de manera transitoria mientras se surtía el mayoritario, pero ya hoy contamos con seguridad en las instituciones, pues legalmente están haciendo los procedimientos contractuales, pero ya contamos con este servicio en cada una de ellas. ¿En qué tiempo exacto ya podemos decir, ya ahí hay unas personas vigilando, cuidando? Yo estoy con la tranquilidad de que el día de mañana ya debemos tener una persona en cada puesto de trabajo. Es la información que nos entrega el señor Secretario de Educación Municipal, el doctor Iván Arturo Bolaño Baute. Para Noticias JM, Juan Alberto España. Noticias JM.